Quemaron vivas, suerte que no las mataron, a dos policías, dos señoras policías, dos carabineras. Las quemaron vivas, les arrojaron cocteles Molotov. Suerte que sus colegas reaccionaron con celeridad y con eficacia, ¿no? Controlando las llamas homicidas. Pero, ¿qué derecho tienen los rebeldes o inconformes chilenos de quemar vivas a dos policías? En nombre de la igualdad o de la revolución o de la justicia social, ¿se pueden permitir quemar vivas a dos policías? ¿Esto lo va a denunciar mañana la señora Rigoberta Menchú? Seguramente no. Esto ella no lo ve o no le importa tanto, ¿no? Ella denuncia la muerte de 20 individuos como consecuencia de las protestas. Sin reparar, pequeño detalle, pero yo se lo voy a recordar a la señora Menchú, antes de que esta madrugada entre a desvalijar otro minibar en el hotel donde se hospeda, les voy a recordar que de los 20 que han muerto en Chile, 16, 16, señora Menchú, han muerto calcinados en los saqueos como consecuencia de las llamas endemoniadas que provocaron deliberadamente sus propios compañeros de vandalismos y saqueos. Tome nota de eso. Es decir que de los 20, 16 han muerto quemados o pisoteados o atropellados por los vándalos, por los matones, no por las fuerzas del orden. Yo me he pasado 14 días consecutivos diciendo que quizás es una minoría, esta minoría exaltada y vocinglera y violenta, quizás es una minoría, quizás no representa a la mayoría de los chilenos, pero es una minoría muy peligrosa, muy sediciosa, es una minoría que ha hecho un daño tremendo y que ha arruinado a centenares de comerciantes en todo el país, que ha dejado gravemente contusos, lesionados, heridos, a centenares de policías, que ha destruido la infraestructura que la propia clase media chilena usaba para transportarse, el metro, decenas de estaciones vandalizadas, incineradas, a un costo superior a los 400 millones de dólares. Entonces, es el triunfo de los matones, es el triunfo de los vándalos, y eso hay que denunciarlo, ¿no?